¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Ale! ¡Ale! ¿Se asesina con él? ¿La que le ha disparado en el brazo al jefe? ¡Viene a por él! ¡Detenedlos a los dos! ¡A por él! ¿Es algo? No, pero lo veremos en cuanto cruce la puerta y él nos verá cuando le cojamos con el culo al aire por detrás ¿Has oído algo? No, y será mejor que te calles para que no nos oiga Será mejor que eche un vistazo ¡No, fastidiarás la emboscada! ¡Ale! 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 ¡No! ¡No! ¡Ale! ¡Suscríbete! 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 ¡Disparad! ¡Gracias! Las furgonetas de la limpieza, los monos de los limpiadores, las armas ilegales, pruebas irrefutables de que Vlad estaba detrás de todo ello. Y ahora, más damas y caballeros. ¡Mi señor! He matado a mi hermano. Todo está perdido. ¡He dejado de ser un caballero! ¡A ellos, capturadlos! Sus deseos son órdenes. Mamá. Sí, bien, bien. Mi hijo querido, noble caballero muerto, víctima de un vil crimen contra nuestro ilustre nombre. Crimen que no quedará impune. ¡Mi señor! ¡Soltadla, animales! Sí, bien, bien. Dejad que se vaya. ¿Mi señora? Bien, bien, querida niña. Pareces mareada. Siéntate, siéntate. Descansa. Toma un vaso de vino. Bebe. Te devolverá el color al rostro. No. Gracias, mi señora. ¡No! ¡No bebáis, mi señora! ¡Valentine! ¡Mi señor! Permíteme, mamá. Bebo por el honor de mi hermano. Mi señora, bebo por ti. ¡No, hijo mío! ¡Eso no es para ti! ¡Detenedle, mis leales! Demasiado tarde. He probado el veneno amargo. Moriré para que mi señora pueda vivir. Con este gesto, he demostrado ser un caballero. ¡Mi señor! ¡No! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Mi señor! ¡Mi señora! ¡Morchaos! ¡Corred! ¡Vivid! ¡Mamá! ¡No! ¡Eres una dama! ¡No! ¡No, mi hijo! ¡No! 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 3 Hola, has llamado a Amistades Peligrosas. Llama al 555-CHC.